¿Qué tal? Saludos cordiales desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, con este espacio, temas de actualidad, que TV Sur Pérez Celedón lleva a ustedes a través de una rutina semanal en la cual estaremos compartiendo temas de actualidad que tienen que ver con el crecimiento personal, el desarrollo humano, el mundo de los negocios, temas de innovación, tecnología y muchos otros que vamos a ir agregando tanto de mi parte como con la participación de diferentes invitados. Soy Manuel Gamboa, especialista en desarrollo humano, administración estratégica y coach profesional, y hoy tendré un tema para ustedes cuyo objetivo es dejar una serie de inquietudes, sensibilizar un poquito la reflexión para que cuando ustedes lleguen a concretar esa propuesta, cuando decidan ir hacia adelante con su plan de negocio, con su negocio personal, puedan tener otros elementos que algunas veces dejamos de ver, y es que hoy vamos a hablar de emprendimiento. Hablar de emprendimiento es algo maravilloso, bueno, ¿por qué? Porque surge de diferentes necesidades, hemos entendido que el emprendimiento es una propuesta desde el interés que un ser humano tiene de ir adelante con un negocio, llamémosle negocio personal, un negocio que posteriormente pueda hacer crecer para buscar socios estratégicos, desde el interés de alguien que dice, sencillamente no quiero estar permanentemente en una organización, no es mi estilo, puedo identificar los recursos con los que cuento, y cuando hablamos de recursos no solamente hablamos de recursos materiales, sino que estamos hablando de habilidades y competencias que podemos poner a la orden de nuestro negocio y buscar la propuesta que queremos desarrollar. Pero también surge desde la necesidad, la pandemia ha sido un detonante perfecto que ha hecho que muchas personas nos motivemos a ir hacia adelante buscando que hacer, porque cuando las situaciones de la vida tocan nuestras necesidades básicas, pues tenemos que luchar. Solamente hay dos posibilidades, quedarnos o seguir, y yo creo que desde la objetividad, seguir es la propuesta. Así que hoy vamos a compartir algunas inquietudes que tienen que ver con las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emprendimiento muchas veces lo asociamos con aquella, aquel interés, aquella inquietud que tenemos muchas personas de decir, pero yo soy bueno en esto, es que yo sé, yo sé hacer trajes a la medida, yo tengo esas capacidades, ¿por qué no poner la tienda? ¿Por qué no ser mi propio jefe? ¿Por qué no generar recursos? Eso está perfecto, porque si no surge la idea, no surge la necesidad, pues difícilmente nos vamos a orientar con una mentalidad emprendedora a llevar el negocio adelante. Pero ¿cuál es el tema? Necesitamos tener un orden donde tenemos que considerar algunos otros elementos que algunas veces dejamos por fuera. Y es que ni somos especialistas en todo, ni todo se nos hace agradable. Resulta que soy el mejor sastre, pero no tengo ningún interés en aprender de contabilidad. Y hoy esto nos dice que tenemos que tener una noción clara o buscar apoyo a través de personas especializadas que nos puedan dar esa mano que necesitamos, porque al final si usted está emprendiendo, no solamente es cristalizar el sueño de su negocio o llevar aquella ilusión para el primer traje que venda, sino que usted está emprendiendo una empresa. Y si hablamos del fin último de una empresa, es una pregunta que les planteo. Cuando hago esta pregunta en la universidad, tengo todas las respuestas que probablemente ustedes se están dando o me podrían dar. ¿Cuál es el fin último de una empresa? Y tengo respuestas tan maravillosas como generar recursos, mantener clientes felices, dar un servicio de calidad y todo eso suma. Pero hay una que es trascender en el tiempo, porque las empresas tienen altibajos y es un reto darle sostenibilidad en el tiempo a una organización para que pueda trascender y sobre todo mantenerse en el mercado. Y si usted va a emprender un negocio, es importante tomar eso en cuenta, porque no creo que sea un negocio donde usted quiera clientes por un día o por llenar la ilusión de decir ya vendí mi primer producto o mi primer servicio. Buscamos clientes para generar relaciones reductuables desde la lealtad, desde una relación diferente, ya no tanto de que es el que me compró una vez. Asumimos que queremos clientes por siempre, que son los que van a darle sostenibilidad al negocio y todo eso tiene también que ver con la estrategia de servicio que debo ofrecer. Pero bueno, inicialmente podríamos hablar de las características que tiene un emprendedor. ¿Quién es un emprendedor? Bueno, muy bien. Además de la necesidad que tenemos, de generar recursos antes de las necesidades básicas mismas, un emprendedor es alguien que tiene un poder de decisión, digamos, claro, definido y que realmente le gusta en un buen sentido aventurar. Es aquella persona que dice, pero yo también puedo ser el proveedor de negocios, de servicios, de otras organizaciones, de personas físicas. Es alguien en quien surge la idea de un proyecto, quien reconoce un recurso, quien reconoce un talento y que dice, voy hacia adelante. Pero bueno, ¿qué características debería tener? Es alguien que debe tener disciplina, es alguien que debe tener compromiso, es alguien que debe tener una verdadera pasión por el negocio que emprende. Porque muchas veces estos negocios requieren más esfuerzo y más tiempo de que normalmente damos en una organización. Pero es su negocio, es el negocio por el que usted da alma, vida y corazón, y por lo tanto es una razón para motivarse y ser emprendedor conlleva a este tipo de actividades. Es alguien a quien le gusta innovar. La innovación es parte del emprendimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos saliendo al mercado con una propuesta, con una oferta de servicio, donde debo empezar a buscar cuál es la razón por la cual el cliente va a decidir hacer negocios conmigo y por qué me va, por qué va a tomar la decisión de darme el dinero que perfectamente le puede dar a dos, a tres, a cuatro, a diez en un mundo competitivo. Pero eso no es una razón para no emprender. El emprendimiento es una necesidad, es una realidad y es una posibilidad que tenemos muchos. La gran diferencia surge a partir de algunas interrogantes como las que voy a dejar hoy es ¿qué va a hacer usted para que realmente sus clientes se enamoren en una relación sostenible y duradera de su producto o servicio? Ahí hay grandes retos porque ser uno más es muy fácil, pero marcar la diferencia es el gran reto. Entonces hablamos de características de emprendimiento o más bien de la persona que lo desarrolla y ahí hablamos de pasión, compromiso, aprendizaje, innovación. Definitivamente es una propuesta que motiva y que sí tiene su retribución, aunque sabemos que muchas veces el tema de emprendimiento es un camino que no es tan fácil. Muchos de los que hoy son absolutamente exitosos han pasado un proceso donde han caído una, dos o tres veces, pero que han decidido convertir esas caídas en oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, porque es algo donde a veces no tomo todos los factores en cuenta y eso es importante porque son las razones que me dicen ahora sí, tenés que ir a ordenar lo que no hiciste primero porque te aventuraste a salir al mercado, era tal la ilusión, eran tantas las ganas que salí y bueno, pero eso no es una razón para detenerse porque yo creo que en esa valentía de la decisión de alguien para ser emprendedor que ya para mí representa un respeto profundo, porque mientras alguien es emprendedor otro decide no serlo y eso se respeta. Hay personas que dicen no, yo definitivamente quiero estar en una empresa, jubilarme, estar por ahí, yo no sirvo para eso y yo no puedo arriesgar la estabilidad, pero bueno, eso es respeto. Cada ser humano es el que es y si decide mantener un estilo de trabajo así, pues eso también es válido. La gran diferencia es que algunas veces no somos tan sostenibles en las organizaciones y tenemos que recurrir al emprendimiento. Así que emprender es una posibilidad que tenemos todos en algún momento de la vida, pero aquí lo que estamos haciendo hoy es buscando generar una reflexión. No voy a dejar una propuesta perfecta, ni soy quien porque no conozco su objeto de negocio, pero sí hay algunas variables que me parece importante, deben ser consideradas para que al momento de desarrollar esa propuesta de negocio sean tomadas en cuenta y haya una minimización del riesgo sin dejar de pensar que en algún momento no puede haber un aspecto que tiene que mejorarse, que me puede poner, digamos, una limitante temporal en el proceso, pero que si lo vemos como el avión, tenemos la seguridad que vamos a llegar a un buen puerto, aunque en medio del proceso exista una turbulencia. Con esto les dejo para ir a unos cortes y estaremos regresando en unos minutos. Ha de ser un regalo muy importante, pero mejor será que se los cuente desde el principio. Así que, ¡vámonos! Lo más interesante y atractivo de Rusia lo presentamos en nuestro programa La Lista de Eric. Un periodista latinoamericano llega a Rusia para descubrir el país tal como es, sin prejuicios. Vamos a revelar todos los detalles y secretos que suelen quedar detrás de las cámaras. Les invitamos a cumplir junto a Eric las tareas de su lista, pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas que nos llevarán a la aventura. Sí, se me salió bastante bien. Espero que me siga continuando saliendo bien todo esto. ¿Estás listo para comenzar la lista? Por TV Sur, porque lo importante es nuestra gente. TV Sur Noticias, con el pulso de la noticia regional. Ediciones 12 Mediodía, Edición Estelar, 6 de la tarde y 9 de la noche. Por TV Sur. Muy bien, gracias a todos por este tiempo que dedican a compartir inquietudes y que también estaré gustoso de contestar consultas. Y si no tengo la respuesta, la vamos a buscar y vamos a construir. Esto no es un tema de sabiduría, sino de construir conocimiento que nos debe llevar, y les queremos, a generar cambios de conducta en lo que hacemos en el día a día. Y bueno, ¿qué es emprender un negocio? En realidad es tomar esa decisión de organizar una idea de una forma profesional, de una forma objetiva, donde yo busco integrar todos los diferentes elementos que conforman una empresa. Recuerden que su empresa va a ser el inicio de una empresa más grande, que va a irse posicionando. Muchos de los que hoy son gigantescos han nacido a la luz de una empresa pequeña. Hablamos de empresas familiares que con el tiempo han tenido que vender acciones para hacer inyecciones de capital, para renovación. Pero no solamente porque quieran, sino porque el mercado lo pide para poder sostenerse en esa trascendencia del tiempo. Entonces, emprender un negocio significa comprender la necesidad de aprender más, de diseñar una propuesta que sea estructurada con todas las variables que intervienen. Les reitero aquella idea de que algunas veces el emprendimiento nos lleva solamente a enfocarnos en lo que me gusta. Y como la señora sabe que su fuerte es hacer las piñatas para las fiestas, entonces ahí está su negocio, ahí está su emprendimiento, ahí está su ilusión. Y sí, esa es la razón motivadora que me lleva a emprender. Pero necesitamos también entender que hacerlo de forma ordenada es una obligación, porque van a salir aspectos en el proceso que de no contemplarlos desde un principio me pueden limitar. Entonces, es entender que tengo que estructurar un negocio como propuesta formal, que aunque sea pequeñito, que aunque sea de una o dos personas, no es posible, o más bien es casi imposible llevarlo por un buen camino y que sea exitoso si no tengo una estructura previa, si no tengo un ordenamiento. Claro, alguien puede salir al mercado con un negocio y dependiendo de las circunstancias y el contexto, puede empezar a darse, digamos, un relativo éxito, la generación de ventas de comidas o algo que surge en el mercado como una necesidad, pero tarde o temprano va a requerir un ordenamiento. Y ese ordenamiento, en el caso de que usted ya sea un emprendedor y que esté su negocio en marcha, pues es importante siempre hacer un alto y decir, bueno, aquí está mi negocio y ahora este plan lo voy a desarrollar. Y tengo más elementos, tengo experiencias, tengo algunos golpecitos, tengo algunos éxitos, tengo algunas frustraciones, tengo algunas alegrías. Ahora sí, vamos a ver cómo las ordenamos buscando cada día darle más orden a esta propuesta de negocio. Y es que para eso es importante, pues, plasmarlo desde lo que la administración dice. Y no se trata de hacer un superplan o un megaplan de aquellos planes burocráticos que están por ahí, de cien hojas, no, porque yo creo que eso no funciona en el tanto no sea práctico. Si a usted le representa practicidad, pues hágalo. Pero creo que emprender un negocio requiere de un gerente emprendedor que tenga una visión macro, donde empiece poco a poco a contemplar los diferentes elementos, más que ver el producto o servicio en sí, que es lo que nos sucede cuando hacemos esa valoración. Y bueno, yo, Manuel, esta es mi fortaleza, entonces yo quiero ir por aquí. Y resulta que me voy a ofrecer un curso en la empresa, pero se me olvida, o se me olvidan otros aspectos, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, por qué estoy ahí. ¿Es esa empresa realmente el mercado al que me debo dirigir? ¿Y qué voy a hacer cuando me pidan una factura? ¿Y qué pasa con el esquema legal? Ah, bueno, porque muy bien, entonces necesito que me dé 20 capacitaciones, pero que me las facture. Ay, perdón, yo soy emprendedor y no estoy hablando de facturación. Qué pena, pero si yo no tengo la factura, habrá otro o 10 o 20 más que pueden hacer. Entonces, estas inquietudes, como les reitero, nos llevan a un ordenamiento, a una propuesta, digamos, mejor diseñada. Y no puedo dejarles a ustedes el plan de negocio desarrollado. No conozco su negocio. Lo que sí sé es que si usted es emprendedor, mi respeto profundo, porque hay alguien que tiene un interés de crecer, un interés de servir a otros e incluso de generar empleabilidad. Y eso es importante. Cuando hablamos de emprender un negocio, visto ya desde la parte, digamos, estratégica, es importante analizar. Bueno, ¿por qué? Porque puede ser que el producto o servicio sea muy importante para Manuel, pero que sea muy importante para Manuel porque yo creo en él y porque yo sé cuál es y sé lo que soy capaz de ofrecer, no significa que sea necesariamente importante para todas las personas que están en el mercado a quienes yo quiero llegar. Ese mercado meta del que habla el marketing, a quienes puedo llegarles con un producto más de lo que ya existe o a quienes puedo llegarles a despertar la necesidad desde lo que yo haga, desde lo que yo ofrezca y desde el valor agregado que lleva. Porque al final, si yo voy a llevar un servicio o un producto para despertar la necesidad en alguien que antes tal vez no lo consumía, la pregunta es, ¿y qué le voy a agregar de valor para que sea realmente diferente en el mercado? Hay grandes retos porque el hecho de que haya tanta competencia no significa que yo debo echar para atrás. El tema es innovar, pensar, buscar aliados, buscar a ese familiar, a ese amigo que tiene conocimientos especializados en algo y con esa humildad decir, mire, voy hacia adelante, ¿qué piensa? ¿Cuál es mi producto? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Hablar de emprendimiento también, el emprender un negocio, es algo que está asociado directamente al mercado. Quiero destacar que todas las áreas de una empresa son muy importantes y con esto no le quiero quitar ningún nivel de importancia, más bien quiero destacar y reiterar lo que significa la parte legal, la parte estratégica, la parte operativa, la parte financiera, pero también el mercadeo como elemento de las ciencias administrativas tiene muchísimo que ver con el emprendimiento porque al final, ¿qué voy a hacer yo con mi idea o con mi producto? ¿A quién se lo voy a dirigir? ¿Cuál es el mercado metal que se lo voy a hacer llegar? ¿Qué quiero yo buscar en esas personas? ¿Cómo voy a generar su inquietud de interés en una compra? Pero no solamente la compra, sino la recompra y forjar relaciones realmente buenas, maravillosas con esas personas quienes al final serán los promotores de mi negocio o servicio dependiendo del nivel de satisfacción que tengan y el valor que yo le agregue e incluso el impacto en la calidad de vida. Vean que estamos hablando de cosas que van más allá de vender porque la pregunta es si usted quiere emprender para que le compren una vez probablemente no tenga que hacer muchos esfuerzos pero si usted quiere vender, si usted quiere crecer si usted quiere establecer una dinámica de empresa, de negocio para hacerla sostenible, trascender en el tiempo y que se convierta en su empleo que sea un generador de empleabilidad para otros hay algo más que hacer para destacarse en el mercado. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento hablamos de marketing y si bien es cierto, podríamos ver dos facetas de ese mercadeo como cuando hablamos del mercadeo tradicional lo nuevo no supera la esencia de lo anterior al hablar de mercadeo, por supuesto hablamos de un producto o servicio ¿cómo lo vamos a diseñar? ¿qué es realmente lo que yo quiero llevar adelante? porque mi idea puede estar por ahí yo creo y la defiendo pero es realmente algo claro, entendible bien propuesto a un mercado que sea atractivo que le genere el interés por la compra el interés por pedir su negocio o servicio entonces ahí tenemos que hablar de definir bien ese producto o servicio y si no es nuestra área fuerte podemos buscar ayuda y hay muchas herramientas para hacer ese análisis primero de enseñar ese producto y hay muchas otras variables en el mercadeo que han surgido pero estas son elementales hablamos también ¿qué voy a hacer con esto? ¿y cómo lo voy a poner en el mercado? hablamos de canales de distribución normalmente hablamos de la plaza aquellos locales físicos donde yo coloco el producto o servicio pero hoy hay otros canales por ahí de lo cual ya vamos a hablar más adelante y que tienen que ver incluso con la tecnología y la virtualidad porque se tiene dos opciones no es que yo para eso no y yo no voy a invertir y yo no creo en eso porque yo la verdad prefiero colgar la piñata en la ventana de la casa pero bueno recuerde que mientras usted duerme hay alguien revisando un teléfono viendo una red social viendo un anuncio el mundo cambió y el mundo cambió definitivamente desde la propuesta de negocio para ofrecer productos y servicios entonces también ahí tenemos que entender desde aspectos muy generales porque no vamos a entrar directamente en el tema de marketing de definir ese producto de entender los canales por los cuales lo voy a llevar adelante entender a quién a quién se lo voy a ofrecer si me voy a colocar en una zona de alto consumo qué voy a hacer para entender esa zona y ahí hablamos de investigar el mercado o sea es importante es que yo soy empresario yo soy pequeño yo no tengo recursos menos para contratar a un mercadólogo yo no puedo estar contratando gente porque ni siquiera tengo ventas voy con un negocio para la calle cómo voy a pagarle a alguien pero desde la creatividad y la innovación crear esta propuesta de un negocio es tomar algunas medidas digamos de precaución si usted va a salir con un producto o servicio yo le respeto que usted crea en él y que es necesario estoy seguro que puede ser bueno y que alguien lo va a comprar pero siempre asegúrese de que hay alguien que le puede dar alguna información y cuando las personas tenemos información eso nos da poder poder para poder tomar decisiones y hacer un mejor proceso minimizando el riesgo de emprender porque esto requiere tiempo recursos y otras cosas que son las que algunas veces nos cruzman entonces bueno investigar el mercado es decir bueno y quién es esa gente a la que yo le quiero llegar dónde están qué perfil tienen qué capacidad de pago tienen realmente mi negocio mi producto o servicio se alinea a una zona demográfica hoy la demografía pasa a otros a otros niveles cuando hablamos por ejemplo de redes sociales pero sí podemos pensar en poder adquisitivo en capacidad de consumo en interés de un consumidor y si usted no tiene la posibilidad de hacer un análisis profundo de la investigación de su mercado hágase una encuesta a través de su teléfono envíele a 15 o 20 personas de su confianza un formulario que fácilmente puede procesar en un Google y saca la encuesta y le dan los resultados porque que alguien le diga a usted lo que piensa su negocio su producto lo que usted va a hacer para ofrecer al mercado puede convertirse en un dato muy valioso para que replantee para que rediseñe no para que deje de llevarlo sino para tener más información de o las opiniones de quienes podrían convertirse en futuros compradores del producto o servicio ahí tendríamos criterios válidos que no son los únicos pero podrían dar una muestra de cuál puede ser la reacción del consumidor en el mercado entonces cuando hablamos de emprendimiento definitivamente hablamos de la definición de ese producto o servicio hablamos también de este a quién le voy a llegar cuál es mi mercado meta a quién le voy a crear la necesidad o a quién le voy a poner un producto que ya existe en el mercado pero para que le genere un interés adicional al que le generan otros productos o servicios muy bien recuerden que ser emprendedor es un tema que desde las características personales también tiene que ver con un estilo porque hay diferentes tipos de emprendedores y esto no es uno es mejor que el otro simplemente son realidades que van incluso con nuestra forma de ser hay vendedores perdón emprendedores más gerenciales quienes están por ahí y están analizando propuestas de negocios se informan previamente y hay hasta emprendedores oportunistas y decir oportunista no es un término que deberíamos de darle una categoría moral de que eso es malo simplemente ser emprendedor oportunista es decir estoy detrás ustedes conocen gente que está permanentemente como a la gente que le encanta vender detrás de las posibilidades de negocio y resulta que llegó la pandemia y ahí sacaban fotocopias no lo cambio de inmediato empiezo a poner las mascarillas y aproveché la oportunidad ya luego llegar a otro con las mascarillas mucho tiempo después pero al final no hay ninguno que sea mejor que el otro el tema es que hay diferentes estilos para emprender ¿en cuál estilo está usted? ¿está en una posición más pasiva gerencial analizando para tomar la decisión ¿es usted más oportunista analizando el mercado para ver esas grandes posibilidades que existen o dónde está? en cualquiera de los escenarios que esté si es importante tomar estas recomendaciones en cuenta y aquí vamos un poquito otra vez al tema de marketing cuando hablamos de este proceso emprender es entender que se debe mercadear existe el producto que está en los canales de distribución que tengo que costear lo que yo voy a ofrecer al mercado una de las características que tenemos en emprendimiento para muchas de las personas que no se alinean con la parte financiera es la creencia fiel en el producto por supuesto que sí está el anhelo está el deseo está la lucha pero muchas veces no sabemos costear ese producto o servicio y ese producto o servicio en el mercado le debe retribuir a usted hasta el más mínimo centavo de inversión en su tiempo en los recursos en los materiales en el teléfono en lo que va a gastar para mercadearlo por lo tanto es importante que si su pasión es la creatividad su pasión es el producto o servicio recuerde que ser emprendedor tiene un compromiso o genera un compromiso de considerar diferentes aristas y cuando hablamos de estas aristas es importante que la parte económica la parte financiera sea tomada en cuenta y para eso si no es su fuerte nunca desprecie el apoyo de un contador de un financiero de alguien que le pueda ayudar y que le cuestione realmente vamos a ver ¿cuál es el precio del mercado? no sé puede ser que valga mil que valga dos mil bueno y de dónde sale ese dato hagamos números y es tan fácil como sentarse en un cuadro de Excel a entender cuáles son las variables que afectan el costo para llegar con un precio al mercado y por supuesto que ahí usted se puede llevar estas sorpresas ¿será que la emoción de emprender lo puede llevar a vender más barato por la satisfacción de decir ya estoy vendiendo y estaros temas bien generando números en contra? hay que tener mucho cuidado en eso porque es importante desde la parte financiera que es una de las aristas de esta propuesta de negocio pero también desde el marketing para definir ese producto o servicio cuánto va a costar en el mercado y que sea realmente una inversión que genere una utilidad para usted hablamos también de la promoción y ese es un gran capítulo donde hoy nos debatimos con muchas formas y es que en esto recuerden el mercadeo es una ciencia social y como ser por ser una ciencia social tiene un nivel de subjetividad lo que yo creo que puede ser la octava maravilla para llegarle a un consumidor y hoy desde las emociones desde el neuromarketing desde las sensaciones que se perciben por los sentidos puede ser que no sea para el consumidor lo que yo creo que puede ser el mercadeo es una ciencia social y por lo tanto al no ser exacta hay un nivel de subjetividad que queda en la elección del consumidor decir si lo acepta o no lo acepta y es que yo invertí mucho llamé a la mejor empresa de publicidad y me prometieron cielo y tierra qué pena yo les puedo decir que si son muy buenos pero siempre es importante afinar detalles conocer el mercado entender el producto saber cuánto va a costar a quién me dirijo capacidad de compra zonas demográficas cuál es el comportamiento de las personas en determinados segmentos o sectores incluso geográficamente establecidos para saber cuál puede ser su eventual comportamiento ante un producto como el que yo quiero ofrecer y para eso es importante analizar cuál es la promoción hablamos de promoción desde medios convencionales desde la promoción de boca en boca pero recuerden que hoy llegó una herramienta que está para quedarse y en la cual estamos ustedes y yo todos los días que tiene que ver con el mercadeo digital y es que pasamos de la esencia del marketing a hablar de una nueva ciencia prácticamente donde están los community managers aquellas personas que manejan las redes sociales que le pueden hablar a un cliente en nombre de la empresa pero es también entender que no me puedo quedar atrás y sí es importante invertir sí la gran diferencia es filtrar muy bien con quién invierto qué es lo que espero a quién quiero llegar pero es casi indispensable no quedarse fuera de las de las redes desde los diferentes canales de comunicación y de oferta de productos y servicios que se ofrecen hoy a través de las redes sociales porque al final los seres humanos estamos conectados casi de forma permanente y en cualquier momento a cualquier hora del día ya no hay horarios el mundo es un mundo casi ni siquiera globalizado creo que ya están comercializando viajes al espacio y ya hablamos de un mundo universalizado donde si decido quedarme por fuera puede ser que yo no tenga ventaja con otras con otros competidores porque en cualquier momento incluso una persona toma un teléfono busca un servicio busca un producto tercer timbrazo no me contestan paso al otro ya ni siquiera queremos ver este el correo porque si yo mando el correo y si no me contestan ni aquellos buzones que aparecen por ahí en algunas páginas web para que yo mande la información de mi producto o servicio no pase el que sí y si tiene whatsapp perfecto porque llego directo a un ser humano que me va a contestar entonces el tema de la promoción también tiene que ver con una decisión de compra porque hay que invertir pero es un tema ordenado el ser emprendedor involucra muchas áreas en las cuales debo concentrar mi esfuerzo y también la inversión de recursos que es poca al principio pero que me tiene que generar una propuesta que ordenada esperemos que genere una retribución por eso hablamos de que hablar de mercadeo perdón hablar de emprendimientos hablar de marketing es casi imposible y con esto no le quiero quitar ningún nivel de importancia a otras áreas como les decía desde una visión amplia desde una perspectiva integral no podemos dejar de lado otras áreas de negocio que si están ahí y que muchas veces no son necesariamente las más agradables si mi tendencia es a ser más creativo porque creo y amo y defiendo mi producto y lo vendo porque recuerden el mejor vendedor es aquel que realmente conoce y domina y sabe de las bondades de su producto porque probablemente no tiene que hacer ningún esfuerzo para venderlo porque solamente con transmitirlo ya estoy vendiendo pero no puedo dejar de ver otras áreas que son fundamentales y que llevan a un ordenamiento de la empresa del negocio y que hace que se minimicen los riesgos no hay riesgo garantizado en ningún proceso de emprendimiento pero incluso a partir de los aprendizajes que se generan con algunas situaciones que se enfrentan en el camino es como muchas personas hoy están logrando gran éxito con negocios y empresas consolidadas vamos a ir a unos espacios comerciales para compartir con algunos de nuestros patrocinadores y estaremos regresando para la segunda parte de este espacio de temas de actualidad Deporte Más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur porque lo importante es nuestra gente Gracias estamos de vuelta con este tema de emprendimiento es aquella posibilidad que tenemos los seres humanos de llevar adelante un negocio de cristalizar un sueño y que algunas veces tenemos una de las debilidades muy marcadas en nuestros sistemas formativos también vamos a la universidad y casi nunca nos hablan de emprendimiento por eso estas herramientas son tan valiosas porque puede ser que el muchacho empiece la carrera y llegó a quinto año de universidad y salió al mercado y como les decía al principio está el mapa y el territorio el mapa es lo ideal y el territorio es lo real y bueno no hay empleo ¿qué hago? qué pena que desde el principio en los procesos formativos universitarios no se ha hablado de esta posibilidad para que la persona paralelamente vaya desarrollando una propuesta de negocio que le puede generar empleabilidad al final de su carrera y es que ese es otro tema que me parece que tiene que ver con una propuesta educativa sí muy sólida como las que tenemos pero también con una realidad incorporada para que los futuros profesionales tengan ese adelanto ese avance al menos qué bueno que si deciden ser empleados en una organización lo logren porque decíamos que eso es la decisión de cada uno pero si por algo no lo logran que tengan esa minimizar la frustración que puede generar el desempleo incluso en mucha gente a nivel profesional y tener desde antes ya un ejercicio previo qué interesante que las universidades pudieran hacer un ejercicio previo de emprendimiento para que cada persona en su área de conocimiento pudiera generar esto y al final de la carrera tener un plan B que siempre es importante tenerlo en la vida ahora cuando hablamos de emprendimiento para manera de resumen ya vimos algunas de las características de quién es un emprendedor que es emprender un negocio y podríamos recapitular el emprender un negocio desde aquel ordenamiento que se requiere para diseñar un plan que me lleve por un norte que me lleve a buscar la consecución de ese objetivo y que busque incorporar todas las herramientas necesarias para que el riesgo se minimice y yo me acerque más con el esfuerzo con el trabajo y con la pasión que significa ser emprendedor a encontrar ese resultado hay diferentes elementos que tienen que ver con el diseño de un plan de negocios algunos más conocidos otros menos surgen algunos por ahí hay un modelo llamado canvas y que podríamos plasmar perfectamente en un cuadro con todas las variables sin embargo esa es una decisión de cada uno y cada uno a la hora de desarrollar su propuesta de negocio buscar recursos propuestas de modelo de negocio o buscar a alguien experto desde el acompañamiento o desde alianzas estratégicas porque puede ser que yo sea muy fuerte en un área de negocio y otra persona que conozco que también tiene interés de ir hacia adelante maneja otra bueno también existen las alianzas estratégicas porque no esfuerzos de dos podrían generar mejores resultados de un esfuerzo individual sin embargo todavía desde la perspectiva digamos del plan de negocio que es lo que estamos viendo acá donde no estamos dejando un plan desarrollado estamos generando inquietudes para que cuando usted se siente a hacer su diseño para que cuando usted se siente a escribir el sueño en su vida tenga más elementos o más bien más cuestionamientos que le hagan pensar y esto lo debo considerar y esto también aquí está mi plan de negocios y tener un plan de negocios plasmado en una hoja puede ser una un camino mucho más claro más limpio de obstáculos que me ayuda a enfocar y a dirigir mejor mis esfuerzos porque si bien es cierto cuando somos buenos en algo creemos que ya lo hemos logrado pero usted no es bueno en todo ni yo tampoco entonces busquemos a quien nos puede ayudar escribámoslo recuerden no es un plan de 100 hojas probablemente no va a pasar de la quinta cuando empiece a revisarlo tan solo en una hoja pero escriba su norte no deje toda la memoria o a las buenas intenciones o al futuro o a la incertidumbre cuando usted escribe o plasma una propuesta de negocio al menos en una hoja usted lo puede tener ahí día a día con la salvedad de que cada día se pueda actualizar el tema de los negocios y las empresas los elementos externos que afectan las dinámicas de cualquier organización están ahí los factores climatológicos el tema los desastres naturales los temas políticos los temas de la economía de evaluaciones migraciones todas pueden hacer que usted tenga que hacer ajustes los ajustes hay que hacerlos porque ningún ningún plan estratégico de empresa es tan estático ya ni siquiera podemos hablar de plazos porque de un momento a otro hay cambios y el cambio es tan acelerado vean lo que está pasando con la pandemia ¿quién podría pensar que si va a dar un fenómeno de tanto impacto a nivel mundial en organizaciones que soñaban con un plan a cinco años y aquí lo tengo no hay cinco años porque al final son factores no controlables como si hay otros que son controlables dentro de la empresa entonces dentro de esto hay un elemento de análisis que nos puede servir para reflexión pero y el nombre es muy común yo creo que todos lo conocemos y cuando hablamos de foda que lo podemos llevar incluso desde la perspectiva personal Manuel puede hacer un foda de Manuel para identificar fortalezas debilidades amenazas oportunidades y que existe también hoy en el mercado llamado tafo pues con las mismas características es un tema un poco el tema del orden de las variables que se analizan y bueno ah pues sí al final siguen hablando de foda ya yo eso me lo sé yo quisiera algo más moderno pero el tema no es tanto que algo sea moderno es cómo yo le doy uso y qué ventajas saco de un modelo como este hoy me voy a referir a este pero creo que si ya lo conocen fortalezas oportunidades debilidades y amenazas más quiero compartir la segunda parte que me ha encantado y que tiene que ver con qué voy a hacer una vez que las y esto me ha generado una reflexión profunda porque muy bien y yo encontré las debilidades perfecto y encontré las fortalezas perfecto pero si nos quedamos ahí qué hago yo con tenerlas ahí para plasmarlas en un plan de negocio sí probablemente vamos a tomar decisiones orientadas a correcciones etcétera pero su contraparte llamado el CAME me gusta más porque creo que esto nos enseña en la vida a no quedarnos con el problema sino afrontarlo porque al final si yo le digo a usted deme una lista de todos los problemas que usted tiene que bueno la lista podría ser interminable ojalá que no tenga muchos pero y si no hace algo para resolverlos de qué sirve pero no será más contraproducente tener una lista tan amplia y no hacer nada para solucionarlos que quizás no conocerlos en el tema de los negocios este modelo de análisis o más bien que nos sirve como una herramienta aquí estamos orientándonos a que al final de esto en usted quede la conciencia de decir voy a escribir mi primer plan o mi segundo o con lo que ya tengo en marcha como emprendimiento voy a escribir un plan de negocio básico que sea mi hoja de ruta el que me va a ayudar a dirigir mis esfuerzos acciones recursos tiempo que es un elemento tan valioso para buscar que mi negocio salga adelante con la salvedad de aquella turbulencia que se puede dar pero la confianza que tienen ustedes sus recursos la decisión la innovación y la pasión que tiene por su negocio debe hacerle comprender que esos altibajos se van a presentar pero van a ser exitosos quienes logran sostenerlos trabajarlos enfrentarlos para llegar y consolidar la propuesta de empresa entonces cuando hablamos del dafo pues hablamos del cambio y me encanta por ejemplo el hecho y se los voy a plantear a ustedes saque 5 minutos siéntese con su familia pídale a un amigo que le acompañe hágalo solo no tarda tanto pero si si usted tiene una idea de negocio para emprender es importante que haga ese dafo donde hablamos de las debilidades de las amenazas de las fortalezas y de las oportunidades y eso puede resultar más bien fácil cuando se hace conciencia que es cada cosa uno de los vicios que podría tener esta propuesta es que algunas veces confundimos los conceptos y podríamos colocar información en un cuadrante que no corresponde pero bueno para eso hay modelos hay formatos y eso ya está listo no tenemos que inventar lo que ya está hecho pero el reto más importante que yo les planteo es el poder confrontar cada uno de los resultados cuando ustedes los tengan con algo que me va a buscar solución entonces cuando surgen las debilidades entonces vamos a ponerle la C esa C de cambio es corregir ok aquí está la debilidad que voy a hacer para corregirla porque si me quedo con la debilidad muy bien la conozco pero quizás valdría más que no sea conocida a no hacer nada para corregirla bueno resulta que yo tengo un negocio donde yo quiero ofrecer este pues vender pasteles y ahora hay una técnica porque la gente consume los pasteles con unas características de decorado o decoración específicas pero yo no sé de esa decoración bueno usted controla la debilidad ajá muy bien lo felicito pero que va a hacer para corregirla entonces en este análisis lo que se plantea es que una vez que usted identifique las debilidades al lado derecho ponga las acciones con las que usted se compromete para corregirlas y es un compromiso personal es un tema de metas es decir que voy a hacer diferente para corregirlo con qué recursos cuento y si no tengo los recursos económicos puede ser que tenga alguien muy cercano a usted que sepa hacer la decoración de los pasteles y corrijo muy bien desde este cuadrante de las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades tenemos también las amenazas propiamente bueno muy bien aparecieron las debilidades y aquí está la c de cambio ok corrección y pregúntese qué hago con qué me comprometo con qué recursos cuento para corregir pero si aparecen las amenazas pues las amenazas hay que afrontarlas porque algunas veces nos quedamos ahí no es que yo no emprendo porque tal y tal y tal y tal y la lista de amenazas es gigante pero de todas formas alguien en la condición suya si aparecen las amenazas si usted decide no afrontarlas alguien más las va a afrontar y alguien va a ser exitoso en el negocio el problema no es que aparezcan es que necesitamos tomar decisiones y acciones concretas para poder afrontarlas y hacer que de este DAFO la información que surge de ahí más bien se convierta en una gran fortaleza para usted porque ya usted tomó decisiones para corregir para afrontar y para salir adelante muy bien nos quedan las fortalezas y las oportunidades empieza usted a enlistar las fortalezas y no solamente háganlo usted pregúntele a alguien que conozca su interés de su negocio de usted como persona de los recursos con los que usted cuenta que le ayuda a administrar esas oportunidades también o las fortalezas mismas y cuando llegan las fortalezas se anotan pero también hay algo muy valioso ahí recuerden que estamos hablando de CAME muy bien la M corresponde a mantenerlas ¿qué voy a hacer para que esto es lo que yo soy fuerte donde realmente tengo una gran ventaja mantenerlo? es que no porque ya eso está superado nunca va a ser poco importante seguir trabajando en algo que es una fortaleza que tenemos porque cada día hay más competencia más conocimiento y el mercado exige más recuerden que tenemos clientes absolutamente informados y más informados algunas veces sobre informados pero no me corresponde a mí que ellos discriminen cuál es la información a la que le tienen que prestar atención o no eso es decisión de ellos entonces tengo fortalezas las vamos a mantener y aparece dentro de esto no me gustaría ver algo de esto como negativo sino me gustaría verlo como oportunidades de aprendizaje de crecimiento aparecen las oportunidades muy bien ahí tiene una gran posibilidad ¿qué voy a hacer para explotarla? ¿qué voy a hacer hasta para explorar lo que yo ahí pueda llevar adelante y empezar a buscar propuestas de mercado que surjan para ofrecer mi producto o servicio? entonces ¿qué me ha encantado la herramienta? sí claro todos la conocemos y el poco la hacíamos en la escuela en el colegio en la universidad pero la contraparte de corregir de afrontar de mantener y de explotar me gusta más que la primera porque si me quedo con la primera no hago mucho pero la corrección el afrontar mantener y explotar creo que es una gran posibilidad que tenemos los seres humanos para adquirir compromisos para diseñar metas para que desde Manuel salga la acción con la que yo me voy a comprometer no es nadie más soy yo el que decido si realmente tengo un compromiso de emprendimiento y mi pasión es tan desbordante para ir hacia la consolidación de ese negocio y que trascienden el tiempo si me voy a comprometer con el compromiso con la forma de afrontarlo con la forma de mantenerlo que ya tengo identificado como fortalezas o de explotar las oportunidades que surjan este modelo me encanta pero me gusta más la segunda parte porque es la que nos dice no nos podemos quedar con los brazos cruzados porque ya usted tiene datos ya usted tiene información ya no puede alegar desconocimiento si antes no lo tenía yo lo podría entender pero si ya tiene datos ya usted es responsable para que corrija y para que haga todos los procesos y que más bien esta herramienta se convierta en una fuente muy buena para salir adelante y para que le ayude en la consolidación del plan de negocio porque este no es el negocio esto ayuda a tener información valiosa para todo el encuadre del plan de negocio que tiene otras variables que ahorita vamos a repasar así que este tema apasionante el emprendimiento ahí le hago la pregunta ¿y dónde está usted hoy? está apenas en inquietud salió al mercado ya arriesgándose y no tomando en cuenta todos los elementos quiere ordenarlo quiere hacerlo de una mejor forma quiere optimizar tiempo recursos para hacerlo de una mejor forma sabiendo que todo esto tiene un valor el tiempo tiene un valor los recursos se agotan ¿dónde están? ¿qué va a hacer para mejorar su propuesta emprendedora y felicidades por la decisión que ha tomado? vamos a regresar después de un corte para la última parte donde vamos a hablar un poquito más ya del plan de negocio y dejar esas inquietudes para que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión de mejorar su propuesta o de iniciarla Super Libro Revive con Luis Anita y Tuercas las historias más impactantes de la Biblia desde el punto de vista de los niños Quiero jugar No estuve esperando todo esto Pero hay algo que es muy importante Debes creerse sin vacilar Para que... TV Sur Pérez L2 TV Sur Pérez L2 42.3 Señal Digital Abierta y Gratuita Gracias Estamos de vuelta con este tema de emprendimiento después de haber hecho un análisis de lo que significa ser emprendedor qué es emprender un negocio algunas características del mercadeo que nos invitan a considerarlas porque recuerden que emprendimiento tiene un vínculo totalmente cercano con marketing hablamos del marketing convencional que nunca va a pasar de moda porque ahí está la esencia cuando defino el producto servicio las características qué es lo que quiero hacer llegar a otro a quiénes se los quiero hacer llegar para qué lo quiero hacer llegar para generar innovación en el mercado con un producto que recién sale o para darle a alguien más de lo mismo cuando ya existe pero con una ventaja realmente competitiva con una diferenciación de producto con algo que va a hacer que los clientes se enamoren de su empresa y producto para hacer o desarrollar relaciones sostenibles en el tiempo también entendiendo que está esta otra ciencia yo diría del marketing digital que hoy mueve al mundo y en el cual ustedes y yo somos actores importantes casi las 24 horas del día porque estamos inmersos de cualquier forma aunque no quisiéramos estar relacionados con el mercadeo digital lo tenemos al alcance de nuestras manos desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos y en la dinámica normal de la vida en esta convivencia social el mundo se mueve también alrededor del mercadeo tomando en cuenta incluso el tema de las neurociencias que hoy llegó para hacer un acompañamiento y para que los mercadólogos tengan digamos más datos más información de cómo poder acercarse al cliente o consumidor ustedes yo somos complicados en las decisiones lo que les gusta a uno no les gusta al otro no hay mundo perfecto en mercadeo es una ciencia social hay subjetividad hay empresas que invierten millones de millones una campaña que apuestan a ganar mucho y al final no ganan nada pero ¿qué pasó? dependía de quien tomaba la decisión para consumir el producto o servicio por eso es tan lindo y tan interesante pero también tan retador para buscar con todas las herramientas cómo llegarle a un consumidor final eso es lo que hemos abordado hoy y como les decía me interesa muchísimo dejar esas inquietudes me interesa dejar mentes cuestionadas para que todo esto se convierta en insumos y en información para que su propuesta de negocio vaya adelante de una mejor forma de una forma más segura de una forma más ordenada porque si tiene la inquietud de salir al mercado sí claro yo entiendo que los recursos nos ocupamos ayer pero entre eso o hacer un plan ordenado sentarse con alguien crear una propuesta revisar el TAPO pero también el CAME un día más un día de espacio para analizarlo le puede dar una gran diferencia cuando usted salga al mercado porque además ser innovador también tiene que ver hasta con nuestro ego es mi producto y ahí hasta le pongo mi nombre es la necesidad que tenemos los seres humanos también de realizarnos porque no solamente está la generación de ingresos sino que está también la realización personal de decir soy bueno en esto y por qué no reconocerlo por qué no pensar que sea algo valioso y algunas veces hasta castigarnos fuerte diciendo que eso es poca humildad no creo que es una es una verdadera humildad decir soy bueno en esto esta es mi competencia en esto me puedo desempeñar sé que los clientes les va a agradar lo que yo hago creo en esto y recuerde que cuando usted cree en su producto y lo defiende por la convicción que tiene de que es bueno esa es una de las mejores formas de convertirse en un vendedor y eso usted lo va a transmitir lo va a transmitir su familia lo va a transmitir la gente con quien usted comparte porque cuando yo dudo de algo definitivamente nuestro rostro lo va a reflejar y algunas veces cuando hemos estado en una empresa y sabemos que hay algo o alguna deficiencia en un producto o servicio díganme si no cuando un amigo o un familiar me pregunta por eso yo a veces digo si me pudiera cambiar del tema porque qué pena decirle que no es el mejor y me está pidiendo información sobre el producto o servicio cuando usted sabe y cree fielmente en su producto o servicio es automática la forma en que usted lo transmite y porque nuestra corporalidad dice mucho y porque transmitimos un 75, 80% de la información a través de la corporalidad ame su producto crea en él y estoy seguro que las ventas se le van a multiplicar muy bien cerrando este espacio vamos a referirnos a ese norte esa hoja de ruta a la cual me refería o que mencionaba y que tiene que ver con un plan estratégico vamos a ver si ustedes se meten a indagar propuestas de planes estratégicos hay muchas es ilimitado el mundo hoy a partir de la información y la tecnología ya no nos dice ni siquiera que vayamos a una biblioteca son miles y millones de libros y de artículos y de revistas a las que tenemos acceso a través de una fuente de información como las bibliotecas digitales eso nos dice que muchas cosas ya están hechas el mundo hoy nos tiene cargado y sobrecargado la información la gran diferencia está a cuál información le presto atención y cómo hago un buen uso de ella podríamos entrar a cualquier sitio donde podemos encontrar propuestas de plan de negocios el plan estratégico recuerden que no es el plan de marketing eso es otra cosa el plan estratégico se alimenta de alguna de la información del plan de marketing pero bueno es usted el responsable de diseñar esa hoja de ruta usted quiere llevar su negocio su producto o servicio a un buen puerto yo no creo que usted quiera despegar sin una hoja de ruta porque puede ser que se pierda puede ser que se se venga al suelo y no es ninguna ningún aspecto negativo es que los elementos que pueden interferir en el desarrollo de un negocio pueden hacer que el negocio se tambale de una forma que hasta algunas veces tengan que devolverse al punto de partida pero no es eso lo que queremos queremos superar las adversidades en el camino y para eso yo le invito a que usted escriba esa hoja de ruta recuerden no busquemos tanta teoría no busquemos escribir tanto pero si definamos que es lo que yo quiero y en esa hoja de ruta yo le invitaría a que usted plasme como ve su empresa que es lo que usted quiere cual es el norte hoy le llamamos visión la misión que hago para llegar ahí también se le llama propósito y no olvide que ojalá ese propósito esté alineado a su propósito de vida cuando alineamos nuestro propósito de negocio a un propósito de vida las cosas son más fáciles porque además los valores se comparten si tengo compromiso como persona como ser humano en esa vida maravillosa que es otra gran empresa probablemente voy a tener compromiso de lo contrario si no es así bueno se puede trabajar pero hay más posibilidades de alinearse cuando se comparten entonces bueno aquí les planteo algunas inquietudes brevemente y el tema sería este ¿qué va a hacer usted para definir esa propuesta de negocio? ¿lo voy a hacer solo? ¿voy a buscar un socio? ¿voy a buscar un experto? ¿voy a buscar un familiar? ¿alguien que crea en la posibilidad que tengo yo de adelante y empiezo a escribir? ahí tendríamos que escribir el propósito ¿a dónde quiere llegar usted? pero también dentro de lo que quiero dejar claro es no le resta importancia a ninguna de las áreas funcionales que representan esa empresa que usted está desarrollando hoy cuando hablamos de empresa hablamos de usted que es cabeza y que es el director de la orquesta el que va a tener que organizar y en algunos momentos hacer todo porque no hay recursos no puedo pagar gerentes funcionales para una empresa que está apenas saliendo pero usted tiene que colocarse cada día un sombrero diferente y si su pasión son los números crea un poquito en el marketing porque necesita de él para llevar adelante y si su pasión es la creatividad del mercadeo tendría que un día ponerse el sombrero de financiero aunque no sea su área de elección porque tiene que entender que el negocio tiene que estar ordenado desde el principio lo que se hace bien desde el principio bien va a terminar aquí no va a terminar aquí va a trascender pero se va a organizar bien si usted no sabe ni siquiera tiene una idea de lo que significa el costo de su producto o servicio busque un contador pídale a alguien que se siente con usted a sacar toda la información para empezar a costear cada uno de los aspectos eso le va a dar una visión va a aprender además y le va a dar una visión muy interesante de la importancia que tiene un precio porque recuerde que el precio en el mercado le tiene que retribuir a usted toda la inversión por eso es un negocio si agreguele todo lo que significa mejorar la calidad de vida de otros seres humanos todas las expectativas de servicio que se cumplan pero usted está en el mundo de los negocios para hacer y ofrecer un producto o servicio que sea rentable también para usted no se olvide de tomar en cuenta la parte legal ¿cómo está usted con la parte legal? ¿va a crear una sociedad? ¿voy a salir al mercado así? ¿qué va a pasar con las facturas? ¿voy a hacer el trámite para tributar porque resulta que tengo que aprender a facturar en nombre de la empresa lo voy a hacer a título personal pero alguien en el mercado va a querer va a querer consumir mi producto o mi servicio y me va a pedir facturas qué asesoría tengo cómo está la parte legal entonces me interesa que lo vea desde una perspectiva macro recuerden que emprendimiento tal y como lo decíamos al principio tiene mucha relación con la idea el sueño aquello que yo quiero hacer porque yo creo que en esto soy bueno y lo voy a hacer y creo y sé que lo voy a hacer pero recuerden es una empresa no es una idea nada más de negocio la empresa tiene un orden así que considere la estrategia los planes de contingencia qué va a hacer usted con los ingresos recuerde cuando usted abra su empresa lo que ingrese no es el dinero suyo es el dinero de la empresa donde probablemente usted va a tener que tomar su salario o las horas profesionales porque el dinero de la empresa lo guarda la empresa para hacer reinversión y para hacer crecimiento esa mirada más macro esa visión más amplia más objetiva y más profesional en alguna forma es lo que hemos querido dejar planteado acá así que recapitulando un plan estratégico donde esté el norte a donde quiero llegar las áreas funcionales qué hago con lo legal qué hago con lo fiscal qué hago con la parte financiera cómo me voy a acomodar en esto qué voy a hacer con la promoción qué herramientas voy a utilizar voy a invertir es casi indispensable la parte digital desde las redes sociales y eso si eso me lleva a un sitio web porque hay consumidores que dicen muy lindo el Facebook pero cuando me voy a ver el sitio web no tienen nada ¿dónde aterrizo? ¿serán reales? ¿no serán reales? recuerden que no estoy en función de lo que yo crea que debe ser me debo aquel que va a consumir mi producto o servicio que es el cliente que más allá del cliente veámoslo como un socio estratégico con quien necesito crear unas relaciones de confianza y permanentes y pues hay mucho de lo que ese cliente piense u opine que tiene que incluir una estrategia y una forma en que yo desarrollo mi negocio así que nunca se olvide de ordenarlo escriba hágalo aunque sea en una hoja pero no salga al mercado si no tiene una propuesta clara de lo que usted quiere hacer y más que todo esa hojita le va a recordar a usted cada día hacia dónde tiene que orientar sus esfuerzos su tiempo hoy me pongo el sombrero de marketing mañana me pongo el de finanzas porque es una de las formas en las cuales podemos minimizar riesgos y asegurarnos que el proyecto emprendedor vaya a ser ha sido un gusto compartir nos estaremos viendo en el próximo espacio y les deseo lo mejor ¡Gracias!